Rumbo a la cancha es una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad. Recuerdos de triunfos, eran casos y golpeadas que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. El bar en Rumbo a la Cancha Reunión y pico de amigos en el Boriche, donde se opina sobre todos los temas. Ya están ahí, no se les escapa una. Hablarán y dirán lo suyo. Sobre el deporte, el carnaval, la farándula, ¿qué tal? Y más, siempre más. Eso amigos. Aquí, el bar en Rumbo a la Cancha. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenos mediodías. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Empezó el fútbol, en serio. Ya no hay 7, 8, 10, 12 cambios, qué sé yo. Y al último momento, qué moña que le hizo River a Peñarol. Mi Dios querido. Las moñas como las que el futbolista que fue a River, eh. Gastón Ramírez, todo arreglado en Peñarol. Firma. River Plate, dijera aquel. Bueno, señores, también tenemos mucho para hablar. La selección uruguaya, la sub-20, calladita, fueron los familiares a despedirlo. Y algo que yo quiero adelantarme antes de la presentación de mis compañeros y de un invitado especial que tenemos hoy. Algo bastante parecido, ni siquiera. Un futbolista de la sub-20, nominado para estar precisamente en esta selección, entrenando, jugando, un amistoso, un esguince. Eh, se recuperan 15 o 20 días. Un jovencito, por más que los esguince son 20 días, pero lo recupera. Marcelo Breori y su técnico dijo, no, no va. Y no fue. ¿Vieron? Así se hacen las cosas cuando no hay esos compromisos creados o cuando no hay quienes manden en la selección que tiene que ir sí o sí, aparte que el técnico que dice todo que sí, que en su momento fue y seguirá siendo si es que gana las elecciones Ignacio Alonso, seguirá su tocayo de apellido. Pero así es como deben ser, sin contaminarse, las cosas como son y ya está, facilísimo. Y no lo digo porque esté ganando, porque en definitiva no significa nada que por él pudiera estar ganando o no. Está ganando porque está jugando bien. Pero eso lo vamos a estar hablando con los compañeros. Y hay alguna perlita también perdida por allí, que quiero referirme en su momento, pero quizás mañana con mayor extensión en lo que tiene que ver con los invitados, porque hoy tenemos a estos amigos y mañana a otros, con relación a algo que se dijo o que dijo alguien, que tenemos la grabación, y quedó ahí, quedó en eso, por lo menos por ahora. Y como ciudadano, más allá de como periodista, me gustaría saber sobre lo que dijo Isilguo, algo sobre lo que dijo Astesiano con relación a la seguridad y a un vocal. Pero está. Bueno, señoras y señores, quiero invitar, quiero decir y saludar y agradecer a la presencia de un viejo conocido. Tuve la suerte de conocer a su papá cuando él era presidente de Liverpool y durante años. Y vieron, no es lo mismo, la misma madera, no, eso no es cierto. Miren lo que sacó. El pillo la regla. ¿Qué dice, pillo? ¿Qué dice, Jorge querido? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. A usted, a los muchachos, a todos los que están atrás de cámara. A usted y se te carecen. Y si eso es un poquito más grande que yo. Poquitito, eh. No te hagas el show, güey. Mirá que tengo datos tuyos. Sí, sí. ¿Quién no tiene datos míos? Anoche por volver. Anoche por volver. Gracias, pillo, por venir, eh. ¿Cómo le va, mi amigo, lo soltaron? Sí, tengo la condicional, así que pude venir un ratito nomás. Sí, un ratito. ¿Hasta qué hora? ¿Está a las 3 de la tarde, más o menos? Sí, después tú querés el estadio a transmitir el partido, así que vuelvo de tardecita ya. Sí, ahí está, ya está. Te quiero decir algo, Jorge. Sí. Estoy subido al carro. Estoy subido al carro. No es de Carnaval, eh. No es de Carnaval, eh. Yo me subí al carro. ¿Por qué está mal subirse al carro? De la sub-20. ¿Está mal? No, no, no. No, porque hay muchos vistas que digan, ahora te subís al carro, vos te subís al carro, porque vamos ganando. Y disfrutemos, vamos ilusionando con las elecciones. ¿Seguro? ¿Por qué no? Así que... ¿Hay lugar? Hay lugar para más gente. Ah, bueno. Estoy ahí. Estoy ahí. Estoy ahí. Vamos arriba, que estoy ahí. Ahí juega, ahí un chiquitito así juega en Feli. Me parece recién nacido y ahora se hace así chiquito. Sosita. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Carnaval, básquetbol, fútbol, modas. Todo, todo, todo. Todo lo que sea la farándula. Bien, bien, felizmente bien, comenzó el campeonato uruguayo en la partura, con muchas caras nuevas en muchas instituciones. Con muchos técnicos también distintos de la temporada anterior. La selección sub-20 que realmente nos está brindando enormes espectáculos y resultados, como ocurrido ayer, después de ir perdiendo 1 a 0 frente a Ecuador. Y bueno, la expectativa de lo que puede pasar de aquí en más, en todo lo que es relacionado a la selección y a la marcha de este torneo donde algunos equipos, caso Peñarol, se han reforzado hasta los dientes, por más que ha perdido a Gastón Ramírez, que a esta altura parece ser River, una sucursal de Peñarol, bien entendida, ¿no? Digo, Busquets, Rivero, Gargano, Ramírez. ¿Te acuerdas que antes se decía que era así porque había mucha gente, nosotros, el Pillo y Pablito se deben acordar, cuando también decían que parecía una sucursal porque tenía varios futbolistas que... Y aparte una amistad presidencial en ese momento que... Las transferencias generalmente eran de River a Peñarol. Claro, que fue una de las causas por qué Fernando Morena fue a Peñarol y no nacional, además que estaba Facio Detérrico, que estaba Lutar, que estaba Ramón Silva, que habían jugado con él, la amistad de Castro Quintera en ese momento. Subía también, estaba, ¿no? Gastón Welfi, después vino, subía, después vino, subía. Sí, sí, sí. Pero la transferencia que cambió el mercado, que cambió, fue la de Fernando Morena, ¿no? Perdona, cuñado el zaguero aquel, ¿cómo era? ¿Quién? El cuñado de Morena, ¿cómo era? Carlos Rodríguez. El puntero derecho, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. El saludo para Fernando Morena que hace poco cumplió año. El 2, el 2 de febrero. El 2 de febrero, o sea, antes de ayer. Bueno, muy bien, ¿terminaste? Ya está. No, 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 no terminaste, no, fuiste vos que cortaste. No, no terminé nada. ¿Qué? El instante. No anda, Jorge. Pero el banco se rompe la cabeza tuya. Con la cabeza queda firme. No a la violencia. El gusto, el gusto de acompañarlo. Tengo, tengo algo, ¿alguien sabe lo que es el picudo rojo? ¿El qué? El picudo rojo. Ese pájaro. En el boliche había uno que le decían, pero... Te hablaba para el furcio esa, pero... No, no, por eso digo picudo rojo. Sí, sí, sí. Después les voy a explicar a qué se dedica ese bicho maligno. Bueno, apuntá para esa mesa. ¿Qué dice, Pablito? Bien, bien, bien. Arrancamos bravo hoy. El gusto de estar en el boliche otro sábado más. Y por supuesto que con la expectativa que ya nos va generando y la adrenalina que nos va generando el comienzo de una nueva temporada y todo lo que significa que la pelota esté rodando y eso es fundamental. Yo, de lo único que quiero marcar posición es que, no, 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 no estoy tan de acuerdo con eso de subirse al carro o no subirse al carro. Cuando la selección sub-20 se preparó hizo amistosos muy malos. Rotando plantel hasta yendo a la alcudia con jugadores que no pudieron ir en aquel momento, jugadores de primera división que no fueron cedidos y demás. Pero la realidad marca que también se comió algunas goleadas contra Brasil y contra Argentina. Entonces, mirar esos partidos de preparación y estar preocupado era algo absolutamente natural. Y decir que ahora esta selección está haciendo un gran torneo sudamericano no es subirse al carro, es comentar lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que eso... ¿Viste cuando vos un fin de semana decís qué mal anduvo este muchacho, qué barbaridad? Al fin de semana siguiente lo elogías porque la rompió y te dices, ¡Ah! ¿Cómo? ¿El fin de semana pasado era un desastre y este fin de semana es un fenómeno? No, no. El fin de semana pasado jugó mal. Este jugó bien. Pero el término desastre... Es lo más natural en el fútbol. Pero el término desastre yo no emplearía porque son jugadores que técnicamente muchos están muy bien dotados. De técnica, inclusive también pueden haber tenido algún tipo de bajón. O le encontró... O le encontró... O le demoraron en ensamblarse, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda. Y ahora yo por lo menos lo veo a un Uruguay ofensivo, un Uruguay que marca arriba, un Uruguay que sale jugando, un Uruguay que tiene gol en distancia, que patea, que tiene un buen 9, qué sé yo. Va, buenos son muchos. Y que sabe sufrir como sufrió ayer la última media hora del partido, que también es muy importante. Me estaba por ir para el tablar y no me digo más. No me digo más, no me digo más, hasta que cuando fue que hizo el gol me fui. ¿Cómo le va, Martín del Campo? ¿Qué pasa, Jurgito? ¿Todo bien? El placer de siempre de compartir la mesa emblemática de este país, como decía nuestro querido amigo Diego Miranda. No sabemos dónde anda. No, no. Aprovechemos a mandarle un abrazo. Es como este otro, se van para afuera y no vienen más. Pero bueno, tenemos la presencia de otro crack como es el Pillo, así que contentos para debatir, para hablar un poco de fútbol. Liverpool campeón de la Supercopa. Sí, señor. El Pillo está contento y mi mamá también, que es fanática de Liverpool. Comenzó la apertura. Estamos todos felices porque vuelve el fútbol por los puntos, que es lo más importante. Y después, nada, vivir el presente que tiene esta selección. Porque estos chicos que están en este momento ahora... ¿Ya están en Indonesia para vos? Para mí sí. Sí. Para mí sí. Pero por sobre todas las cosas, me parece que la conclusión más importante es que con trabajo, con más trabajo del que hay, que evidentemente por el momento ha sido bueno y va a terminar así, emerge una camada de chicos que posiblemente a corto plazo estén conformando a nivel de selección mayor, quien te diga. Y lo veamos compitiendo, quizás de la mejor manera o mejor todavía que esta versión que están mostrando en el sudamericano, que no nos olvidemos de una cosa. En este momento las de Apeso son en la altura. Sí, es cierto. Y la selección está compitiendo a muy buen nivel y soportando los efectos del mismo. Así que me parece que eso hay que resaltar. Y debutando en el hexagonal final, Jorge. Sí. Contra Colombia acostumbrado a esas condiciones y contra Ecuador acostumbrado a esas condiciones. No, y aparte Colombia local, ¿no? Dos triunfazos. Local. Dos triunfazos. Seguro. Ahora que mañana, el lunes. Lunes con Venezuela. Lunes con Venezuela. Dejé para, desprofeso para el final de la ronda, mi querido amigo Sevita Sánchez. Porque precisamente con él, como nos gusta mucho el carnaval, ojo a Tito, ni hablar. No conozco el teatro de verano. Por eso yo te voy a decir. No conozco el teatro de verano. Aquello sabe de carnaval, no sabe lo que sabe de carnaval. Le dijeron, vamos al teatro y agarro para el sobre. A mí me decían, vamos para el carnaval, agarra para Belvedere, deja el 70, el carnaval. Sí, en su club, en su club. Martincito sí, pero de la misma forma como creo que corresponde, y es ser, o intentar ser buena persona. Cuando nos referimos a gente grande, la murga gente grande, que ayer estuvo en el teatro de verano, y que precisamente una de las cuartetas, se dice así, ¿no? Se dice así. Mencionaba al boliche, mencionaba las masitas, que capaz que eran las mismas de hace 23 años, de hace mucho tiempo, no hablaban de la cantidad de años, pero que hablaba de los vejigas y terminaba un señor, uno de los integrantes, un muchacho, diciendo que dejen de robar, que fue lo único que nos llegó a molestar. En la semana, en la semana, después que nosotros hicimos las aclaraciones pertinentes, y todos acá jorobamos hasta Tito, el más serio de la mesa, de las mesas, dijo, ¿viste? Por eso nos dicen vejiga, en una oportunidad. Nosotros lo tomamos con solfa, no nos gustó esa parte, final. Y recibo la llamada de Paula, que primero me escribe, quiero hablar contigo, Jorge, etcétera, 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 no importa. No esperé que le llamé, no le respondí, la llamé yo. Al margen de las disculpas que no correspondían, porque sabemos lo que es carnaval, sí que nos molestó tal o cual cosa, y por eso las explicaciones a veces en carnaval no corresponden, pero se las agradecemos como tal. Nos invitó, inclusive, para ir ayer al teatro de verano, no podemos ir, porque nosotros estamos en el Liverpool cumpliendo una función determinada. Allí no a Tololo le mandamos saludos, que es el presentador, nosotros estamos en otra. Pero a su vez, Sevita también estuvo con ellos en el teatro de verano. Y quiero decirle a los muchachos, gracias por ese hecho de cambiar la cuarteta. No hacía falta simplemente arreglar un poco, que ella también, inclusive, dijo, no era nuestra intención, era otra cosa, y nos va a ayudar para cambiar. Ojalá que lo que hayan cambiado sea para bien. Con nosotros está todo bien, porque estamos tan acostumbrados en carnaval, hasta en algún momento, bueno, nos dijeron tantas cosas que... Algunas nos acordamos, otras no tanto. Por eso, arriba muchachos de gente grande, mucho éxito, y ojalá, según los comentarios, dicen que andan bien. Yo todavía al Liverpool no fueron, cuando vayan, con mucho gusto, estaré recibiéndolos como corresponde. ¿Cómo le va, mi querido amigo Seba? ¿Cómo andás, Jorjito? Un gusto estar contigo con esta barra divina y con toda la teleaudiencia. Sí, y arranco por esto, porque estuvieron ayer en el Teatro de Verano, cambiaron algunas cuartetas, de tres vejigas pasaron a siete, somos siete los vejigas. Más realistas. Más realistas. O sea que duplicaron la apuesta. Claro. Ya contaron mejor, digamos. Contaron los que somos. Antes algunos le habíamos sacado regalada o no, estábamos incluidos, no sabíamos. Ahora sabemos que somos todos. No, ahora lo sabemos. Ahora sabemos que somos todos. Yo por lo menos sabía que eran uno. Bueno, vos estás afuera, porque era Jorge y los tres vejigas, que somos siete ahora, no mencionaron en el programa. Hicieron algo además muy jocoso, que fue bajar por la platea con una bandeja repartiendo masitas. Prueben las masitas a ver si no están viejas, que claro, estas son espectaculares, ¿no? ¿Sabés qué? Lo que sí me enojó, que Gabriel... Gabriel Méndez comió masita y yo no. Gabriel Méndez estaba sobre esa fila. No, necesita Gabriel Méndez alimentarse, está más gordo que cuatro... Tú, pongo que... Gabriel Méndez estaba al lado de Gabriel Méndez, Gabriel Méndez comió masita y yo la vi de al lado, pero bueno, no. Por vejiga. ¿Por vejiga, viste? Por vejiga. Eso te pasa por vejiga. ¿No comiste vos? Pero eran masitas de verdad. Sí, 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 Gabriel Méndez. Cuando vayan a Liverpool, muchachos, acuérdense, yo ando ahí en la plaza de comidas, por las dudas. Sí. No, y después en el Pedregullo estuvimos hablando con alguno de ellos, algunos abrazos, y también lo hicimos público en Twitter, un lindo intercambio, y que quieren venir a comer masitas acá, para testearlo. Lo dijeron ellos públicamente. No, no han sido invitados, los de carnaval no han sido invitados, y doy fe de eso, porque la producción... Me dice, Jorge, ¿cuándo viene carnaval? El carnaval tenemos acá, digo. Pero lo que pasa es que termina muy tarde, y hacerlo levantar después no es fácil, ¿viste? Y aparte cantar al mediodía, no, no, porque no solamente van a venir a comer, tienen que venir a cantar. Segan que hacía. Así que, Paulita, andá preparándote. Y también quiero saludar, mandarle un saludo a las chicas, a las tres chicas, que son las que actúan, después hay alguna más también, por supuesto, de los muchachos parodistas, que también les prometí que las voy a invitar. Lucía, cuando... Cuando Lucía estaba embarazada del nene que tiene de cinco años... Mateo. Sí, Mateo. Estuvieron acá embarazadas. ¿Qué era el tiempo de esta persona? Para que vean que hace 23 años. Bueno, va, si llegamos a los 23, no sé ni qué fecha es él, pero no importa. Bueno, ¿algo más? Relativo a... En general o si no... Tito. Quiero puntualizar, quiero... No, vos podés llegar a buscar una cosa. La selección sub-20 demuestra y deja en evidencia todo el fracaso que fuimos a la Copa del Mundo, el planteamiento del técnico, lo evidenciamos mucho más ahora con la selección sub-20. Porque vos sos un equipo que cuando tiene que defender defiende, que cuando tiene que atacar ataca, que cuando tiene que ser pragmático lo es, y cuando tiene que ir en el uno contra uno, lo es. Vos analizás la selección del Mundial y decís, si es que jugador uno contra uno hubo, y de los que hubo, ¿cuántos usamos? En función de quién tuvimos que, de alguna forma, de alguna manera, armar el equipo contra Corea... Perdón, parece joda. ¿Volvimos a jugar con Corea ahora? Sí, señor. Fecha FIFA, Corea del Sur. Si el Tornado, Alonso, es el técnico, vos dijiste que sí, yo tengo medio de reparo todavía. Si llegan a ser el técnico, y lo sale a atacar y le ganas, ¿qué va a decir la gente? Tornado, ¿por qué no lo hiciste en la Copa del Mundo? ¿Estás de acuerdo? Ah, te vas a decir partidos son partidos. No. Bueno, te voy a decir todavía no declaro, yo lo que digo es, si la Asociación Uruguaya de Fútbol, encabezada por Alonso, quieren cuidar el Tornado, lo peor que le pueden hacer es ponerle el mismo partido ahora en Fecha FIFA. ¿Sabes una cosa? Te quiero preguntar algo a vos. Terminá, hace el favor. Pará. Pará, Coco, que hoy no está el cabeza, estás vos, y hoy sí, hoy largo, ¿eh? No, no, no. Hoy largo, hoy largo. Eh, Pestillo, ¿no me dan lo qué? Decilo. Decilo. Ah, el Poyote. Se da. Dale ahí. No, y cortito, voy más para atrás todavía lo que decía el Pillo. La diferencia, a mí me encantan las selecciones uruguayas que se van tranquilas, en silencio, no abren la boca, vamos a levantar la copa, vamos a ser campeones del mundo, me encanta, a mí el uruguayo es silencio, tranquilo, se prende la cámara y hablamos, no hablamos antes. A mí me encanta cómo se fue la selección sub-20 en un contraste absoluto de la selección mayor y todo lo de Alonso, vamos a levantar la copa, lo dijo una o dos veces, hasta ahí llegó, pero Broly es el típico uruguayo a mí me encanta, Alonso tiene una mezcla ahí de cositas más argentinas que a mí no me gustaba. no comparemos un campeonato del mundo con un campeonato sub-20. Nadie lo está comparando, pero están comparando formas de lugares. No, 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 te quiero decir, porque lo estamos comparando y estamos comparando. No, y bueno, pero si estás comparando la forma de planteamiento que es lo mismo. En el mal momento de Uruguay, cuando quedó afuera de un campeonato del mundo del 78 en la Argentina, éramos campeones a nivel juvenil. Sí, sí, sí. En forma reiterada. Sí, señor. Antes y después del mundial. En el 82 no fuimos al campeonato del mundo y en el 81 fuimos y hicimos cinco goles. Bueno, pero eso demuestra, Tito, perdón la interrupción. Siguas cosas distintas. ¿Sabes lo que demuestra? ¿Qué demuestra? Que evidentemente si los chicos son en su 20, son capaces de jugar de la forma que juegan porque su técnico los hace jugar de esa manera y ganan, cuando suben, también el técnico de turno debería hacerlo jugar de la misma manera que lo han hecho jugar los otros para salir campeones. En cambio acá no pasa eso, pero eso lo dejemos, dejámoslo, podemos dejarlo para después porque tenemos que ir a la pausa. Nada más, sí, no, no, está bien, alguna cosa más del año 30, del 40. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Es muy fácil agarrarse y tomar las cosas buenas del año 30, 50 o 60 porque para qué recordamos entonces Maracaná y cada 16 de julio. ¿Y por qué no recordamos el 30 de julio el mundial del 30? Se me puso la carne gallina cuando entré en Maracaná y vi la celeste, vi el pie de lligua. ¿Pero por qué? Y porque me emocioné, porque le ganamos a los gallanos. Pero es del año 50, entonces algunas cosas vos las tomás porque son viejas y otras las ganarás. Ah, que las perdía las cuente otro, que las perdía las cuente otro, seguro, para eso está. A propósito de otros, porque acá hubo un lido barro y ya te dejo, ya vamos, Coco, la dejo planteada, señor Pillo Larrea, usted que sabe de política. No te pide más el corte, ya, dice que vayas cuando quieras. Está clavado. Tiene razón, aparte tiene razón. No me gusta dar manija. Sí, sí. Ah, al Pillo. ¿Qué pasó? Hubo una conmoción, creo que todo lo conmociona acá, porque no sé cuánto, en el Consejo de Liga, para cambiar la Peñarola, etcétera, etcétera. porque no le cambiaron, porque dice que le pidieron el voto, que en primera instancia quiero decir algo y después lo continuamos en la que viene o en la otra. ¿Cómo ascendió Alonso? ¿En un cuarto intermedio? ¿En el boliche de enfrente? ¿En el cuarto intermedio? No va a romper nada. no se cae todo. Bueno, eso pasó, en el boliche de enfrente pasó eso, se cayeron dos votos del otro candidato, en el cuarto intermedio, pasaron para Alonso y ganó la elección. ¿Y ahora qué pasó? Título nada más, título. No, cortito fue... Título, título y lo desarrollás después. Título. Alguien de los ocho le dijo al de Boston River, te cambiamos, te postergamos, pero votá con nosotros al otro candidato. ¿Y? Eso es política pura. Pero no fue representante de Peñalos. No, señor, no, no, porque, y a propósito, hay un jefe de campaña publicitaria, o jefe de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, mirá, yo la verdad, sinceramente, en el fútbol, título, en la parte política he visto un montón de cosas. Ahora, cuando te chorean un jefe de campaña, hasta ahora en el fútbol no lo había visto. ¡Ay, mi Dios querido! Ahí hablan de choreo, hablan de pedir, por lo menos van de frente, al otro lo chorearon. Bueno, señores, ¿qué están tomando? Pomelo. Limón. Limón, limón. Guandita. ¿Vos? Mate. Mate. Estoy esperando que hables algún día del insecto ese, el picudo. Ahora voy a hablar del picudo rojo. Estamos con limón que tiene varios y determinados sabores. Cucú, subí del sótano, Cucú, por favor, trae toda la limón que tengas, porque hoy, hoy tomamos absolutamente todos estos sabores y mucho más, porque limón es la fruta de charre fresco. Pero bueno, qué jugador que tenemos acá. Qué buen imitador. Y confitería la estrella de General Flores y Lorenzo Fernández, las masitas están todas fresquitas, también los sándwiches están todos fresquitos y todo lo que tiene está fresquito. Luis Alberto Herrera. ¿Qué es Luis Alberto Herrera? ¿Te quedó? General Flores, ¿estarás por abrir la sucursal? 29 y 72. Vi un local grande cuando pasé, dije, está bueno para la estrella. te quedó, te quedó. General Flores, Luis Luis y... Dale con el... Está, 2, 204, 18, 161, ajala ahí y hay delivery hasta las 8 de la noche. Señores, CEDEL Higiene Ambiental. Hay que ya saludar a Yamandú Costa, su director, y CEDEL tiene... para todos, ¿eh? Alcanza absolutamente... Vos lo llamás y te eliminan cucarachas, roedores, mosquitos, hasta tu suegra también va a caer en la volteada, hormigas, y ahora combaten al picudo rojo con la técnica más innovadora del mundo. Está la suegra. El picudo rojo es una plaga. A ver qué hace el picudo rojo. Ustedes que saben tanto... Ataca las palmeras. Muy bien. Excelente. Señores, que está matando a las palmeras y se está extendiendo de una manera increíble. Llamen, ¿eh? Llamen al 098-729-117 y te mandan un experto. Más allá de eso, y también sacarte a tu suegra del idiome, también al picudo rojo le dan como... ¡Ja! Por algo. CEDEL. Higiene ambiental. Implantes Capelli. Amigos, amigas. Ahora en Uruguay se encuentra Capelli, Centro Médico Estético Capilar que te soluciona todos los problemas de calvicie y estética. ¿Te falta pelo? En Capelli. ¿Por qué te ríes, tío? Microimplante Capilar, tratamientos capilares y micropigmentación. Volvé a verte bien, no lo dudes, consultá sin costo, regalate un tratamiento en 12 cuotas sin recargo. ¿Por qué no llamás a esos números? O pasá. Ahora sí, Luis Alberto Herrera, esquina Avenida Italia y si vas de parte rumbo a la cancha y decís, mirá, los vi en rumbo a la cancha, je, je, te hacen descuento todavía. Cuando vas a buscar un auto querés que tenga algo más de lo que vos en el tuyo tenés, si es que tenés. Si es por primera vez, bueno, todo lo que tiene es bonito, precioso. Por eso nosotros te sugerimos que vayas a Automax a cualquiera de sus dos casas en Avenida y en Atasio porque vas a encontrar una gama impresionante de vehículos, camionetas, autos, lo que vos necesites. Allí va a estar. La toma del tuyo es mucho mayor que en cualquier otro lugar, lo podés pagar hasta en 37 cuotas. Y acá viene lo exclusivo, lo único, garantía mecánica, más de 2.000 autos vendidos de esta manera porque de Automax te vas en coche. Muy bien, ¿qué es la tirón? ¿Qué es la tirón? ¿Pausa, Coco? En febrero, carnaval de descuentos en armazones seleccionados de Opti Cabrioso. Podés tener hasta un 40% de descuento. Llámanos al 2-902-50 Opti Cabrioso. Cambia la óptica de tu vida. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no daña el estómago. Paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad, solamente en un solo lugar. Feria Vegetal, sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!